Mujeres socias del Banco Comunitario Ahorrando Juntos hablan de su experiencia colaborativa que han formado desde el 2017. Las metas para el año 2023 es continuar con proyectos de vida hacia los 70 socios que son parte de este Banco Comunitario. Comenzamos 12 socios con un ahorro de 10 dólares. En la actualidad estamos con 70 socios brindando créditos hasta de 6 mil dólares. Tenemos una tasa de interés que es al 12% anual. El enfoque o el objetivo para el siguiente año es seguir creciendo, seguir creciendo tanto en cantidad para prestar a nuestros socios y también en fortalecer los emprendimientos y negocios que ya tienen los socios que están participando en nuestro banco. Se les invita igualmente a las organizaciones o familias que también se arriesguen a ser bancos comunitarios para apoyarse económicamente. Socias expresan que ahorrar de poco a poco es posible, confiando en una economía popular y solidaria. Inculcando a cada uno para que vaya ahorrando y dándonos cuenta que a través de esto no solamente se ha formado este banquito. Tenemos a través de mi persona también, nosotros formamos otro banquito que es de parte mía, de mi familia. Entonces sí por eso les puedo decir que todos somos capaces, aunque a veces nosotros pensamos que el ahorrar 10 dólares es bien poquito, pero no, poco a poco se va ahorrando y vamos creciendo. Además, se aprenden valores humanos. Yo motivaría a la gente a ahorrar, a cultivar, porque de paso también se cultivan los valores que se están perdiendo en los jóvenes, en los niños, porque los valores que se aprenden también en el banquito ahorrando juntos es la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad. Entonces yo les invitaría a que formen organizaciones, grupos familiares donde incentiven a ahorrar para poder cumplir una meta, cumplir un sueño y como dijeron ya mis compañeras, a fomentar el ahorro para poder salir adelante. Lo integran diferentes ciudadanos del Cantón La Tacunga y de otros lugares. Tenemos socios de diferentes barrios, diferentes barrios como son de Tañaló, de Santa Rosa de Pichul, San José de Pichul. También tenemos socios de Lazo, tenemos socios que por situaciones de la pandemia se fueron a vivir en Quito. Tenemos socios de Santo Domingo de los Colorados. No les dificulta esto porque también lo podemos hacer los pagos a través de transferencias bancarias, los depósitos a las cuentas que tenemos de nuestro banco comunitario. Aspiran a seguir creciendo y formar a más personas sobre la importancia de los bancos comunitarios. Creen en una economía solidaria de apoyo mutuo, dejando atrás a las cooperativas y bancos nacionales que en muchas ocasiones no brindan un trato humano a los socios. Todos los socios son muy cumplidos. El trabajo es a través del compromiso, de la confianza que tenemos. Las garantías son cruzadas entre socios. No hemos pedido hasta el momento escrituras o documentos que avalen la garantía. Lo que firman sí es una letra de cambio. Hasta el momento confiamos mucho en nuestros socios. Ninguno nos ha fallado. En época, pongamos igual, de la pandemia, algunos socios bajaron sus ingresos económicos. Hicimos una reestructuración de los créditos. No es refinanciamiento, no, sino reestructuración de la misma cantidad que deben. Se les divide de acuerdo a lo que puedan cancelar los créditos los socios. Quienes deseen ser parte del Banco Comunitario Ahorrando Juntos, las puertas están abiertas, nos recalcan las socias. Es una economía muy diferente, digámoslo así, con relación a las cooperativas o a los bancos, porque el beneficio es para los socios. El beneficio es para los socios. La utilidad que se genera igual se divide en un cierre en diciembre para los socios. Sí les haríamos una cordial invitación para que se acerquen a nuestro Banco Ahorrando Juntos, no únicamente para formar parte como socio o para hacerse un crédito, sino para impulsarle igual para que se organice y formen otro Banco Comunitario con su familia o con su organización, si es que tienen. El número de contacto es 098-4196-97. Mi nombre es Ruth Sandoval y soy tesorera del grupo Banco Comunitario Ahorrando Juntos.